Esta semana hubo sangre en el mercado. No habíamos visto días así desde septiembre y octubre del año pasado. ¡Auch! Tuvimos caídas sobre todo en el sector de la tecnología. El VIX, que es el índice que mide la volatilidad, despertó y subió un 40% en dos días y chocó contra un techo que debemos ver si es capaz de romper. Ahora, vamos a entender por qué cayó el mercado y por qué la volatilidad aumentó fuertemente en ambas direcciones. ¿Acaso debemos preocuparnos? ¿Cuánto tiempo puede durar estos movimientos? Bueno, vamos a contestar todas esas preguntas en este video, en el episodio 134 del Trading View. Bienvenido, soy Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy y me puedes seguir en Instagram y en mi canal personal de YouTube como DaniPerezTrader. Y si te gusta este video y todos los Trading View anteriores, te pido que le des like para que YouTube se lo muestre a muchísimas más personas y puedan disfrutar de este contenido de valor. Además, si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y consumas todos los videos tan valiosos que tenemos publicados y los que estamos por publicar sobre inversión y trading en la bolsa de valores. Frame, febrero había sido un mes demasiado tranquilo para mi gusto hasta el pasado martes cuando la volatilidad se hizo sentir de manera impresionante. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificó un par de veces durante la semana y los mercados revirtieron las pérdidas que se habían dado hasta el martes y claro, el mercado subió fuertemente porque Powell alivió los temores de inflación. Sin embargo, el jueves, el mercado reaccionó a las declaraciones de Powell sobre todo su respuesta de si había riesgo de sobrecalentamiento de la economía con los estímulos que vienen en camino de 1.900 billones de dólares. Powell contestó que la FET espera que la inflación suba y que podría haber un aumento del gasto a medida que la economía se siga abriendo pero que no ve una inflación así fuerte que se vea persistente en el largo plazo. Pero luego también dijo que la pandemia ha dejado una huella significativa en la inflación. Entonces fue como un episodio de si le creemos a la FED pero luego no le creemos a la FED y eso creó tremendo oleaje en el mercado tanto hacia arriba como hacia abajo. Frame, el mercado de bonos, en especial el referencial de bonos a 10 años de los Estados Unidos, el jueves se disparó el rendimiento fuertemente lo que ocasionó ese sell-off importante que vimos en las acciones. Lo que pasa es que el mercado de bonos parece que está indicando que todo está dispuesto y preparado para la reapertura de la economía debido a los efectos positivos que ha traído la vacunación vacío. Es decir, parece estar asomando la posibilidad de que la economía se está sobrecalentando y probablemente el estímulo es lo último que necesita en medio de esta apertura. ¿Pero por qué? Porque las tasas de ahorro de las personas de los Estados Unidos han subido fuertemente en la pandemia por las condiciones de la crisis. Sin embargo, justo en este momento, con el nuevo paquete de estímulos sumado a la condición que el mercado de bonos indica que la economía está lista para abrir fuertemente por el efecto vacuna. Entonces, eso puede traer un aumento del gasto de forma impresionante, tanto por el estímulo y porque la gente va a empezar a gastar sus ahorros, lo que impactaría enormemente a la inflación y podría ciertamente crecer más de lo esperado por el presidente de la Reserva Federal. Con lo cual, una de las consecuencias sería aumentar las tasas de interés como medida para contrarrestar la inflación. En otras palabras, el mercado parece estar leyendo que lo que está declarando Powell puede ser que no sea tan certero y es probable que se vea obligado a subir las tasas de interés antes de tiempo, lo que afecta directamente a las acciones por el impacto de los rendimientos futuros que pueden tener las empresas. En fin, cuando esto pasa, generalmente los compradores de acciones se echan para atrás cuando ven este tipo de efectos. Y esta es una de las razones de peso de lo que acaba de pasar en los mercados de esta semana que acaba de concluir. Bueno, a pesar de que no se veía una caída así desde septiembre y octubre, en enero también tuvimos caídas, pero en varios días, que de forma concatenada fueron más fuertes de lo que acaba de pasar y el mercado también se recuperó. Pero, como te vengo diciendo, hay una zona fuerte de compradores que aguantó esa caída de enero y acaba de volver a aguantar en febrero. Considero que mientras no pase esa zona, todavía se puede considerar un retroceso normal de estas nuevas épocas y también son patrones de comportamiento actuales de la bolsa. Sin embargo, debemos estar muy atentos porque si logra romper, puede venir un crash importante. Bueno, Frank, si te parece, vamos a las gráficas y analizamos todos mis escenarios para esta semana que comienza. Veremos el mercado de futuros, específicamente el E-Mini del S&P 500 y el Nasdaq. Vamos a ver el VIX que despertó después de una larga espera. El oro que pegó y traspasó ese soporte que les había indicado y ahora está cayendo fuertemente. Vamos a ver el petróleo y el Bitcoin que también tuvo un retroceso importante y que yo tanto te había dicho que estaba esperando. Bueno, empecemos por el S&P 500. Aquí lo tenemos diferenciado por sector y por industria. Nos podemos dar cuenta que el sector de la tecnología fue el más afectado, especialmente la industria del software, de todo lo que tiene que ver con la parte de consumo electrónico, cosas electrónicas, los semiconductores, fuertemente afectados. La parte de comunicación fuertemente afectada también. La parte de Internet, la industria de Internet y todo eso bastante. Realmente la mayoría de los sectores, con diferencia de la energía y la parte de la industria de créditos y servicios, pero de resto la mayoría estuvieron afectados fuertemente. Claro que las tecnológicas fueron las que más. Miren Tesla bajo casi un 14%, ¿ok? Miren Amazon casi un 5%, Google un 3%, Apple un 6.6%, Microsoft, ¿ok? Los semiconductores sufrieron fuerte. Miren Envidia, pues miren cómo definitivamente fuertemente afectado. Todos, digamos, sufrieron bastante fuerte durante este gran sell-off de esta semana. Si lo vemos ya en la gráfica del futuro del E-Mini, el S&P 500, nos damos cuenta. Fíjense cómo este fue el movimiento de este par de días, jueves y viernes. El jueves, obviamente, fue impresionante. El tema que me llama más la atención son los volúmenes. Mira, el volumen sí realmente aumentó de manera interesante y fue un volumen muy cercano a lo que se vio en septiembre, ¿ok? De hecho, un poquitico más a lo que se vio en septiembre, cuando sí verdaderamente hubo caídas, tanto en septiembre como en octubre, caídas importantes. ¿Esto es una caída importante? Sí, pero pareciera ser algo muy parecido a lo que estuvo en enero. Así que mientras estemos por encima de esta línea de tendencia que les he comentado a ustedes desde hace mucho tiempo, el mercado todavía puede subir de manera importante, ¿ok? Así que mientras esté por aquí encima, insisto, todavía puede ser considerado un retroceso para mayor continuación. Ahora, si aquí, en el caso del SP500, logra pasar, va a venir fuerza hacia abajo importante, mínimamente hasta el precio de 3,655. Estamos hablando de 150 puntos menos. Y de caer de manera importante, podríamos llegar más o menos a la zona de los 3,500. Así que ténganlo en cuenta que eso es importante. Por ahora todavía lo sigo considerando un retroceso. Puede reaccionar, así que el lunes creo que va a ser clave en ese sentido. Vamos a verlo con una gráfica más detallada y miren cómo el mercado esta semana tuvo bastante más movimiento que las anteriores dos semanas. Prácticamente, si yo muevo esto para acá, nos damos cuenta que prácticamente miren cómo el mercado se mueve con bastante más fuerza. Miren aquí, o sea, prácticamente fue el doble del mercado de la semana pasada. Igual, un poquito más del doble de la semana anterior y así va. O sea, es una semana que no veíamos con tanto volumen o con tanta fuerza hace mucho tiempo, tanto para arriba. Esto fue cuando Powell le brindó tranquilidad a los mercados y aquí fue cuando las tasas de rendimiento, los bonos de tesoro, sobre todo el de 10 años, que es el principal, subió con fuerza y eso hizo que las acciones bajaran de manera importante. Por cierto, quiero aclarar algo para que no se malinterprete. Cuando yo estoy hablando de que hay muchos ahorros por parte de las personas, bueno, eso es lo que dicen las estadísticas, no significa que sea la mayoría de las personas, sino que hay muchos ahorros en las cuentas, ¿ok? Puede estar concentrado en grupos pequeños y eso es importante aclararlo. Probablemente el alivio se necesite, por supuesto que sí, para todas esas personas ayudarla con todo este problema que está pasando, pero la realidad es que hay muchas personas que están aglomerando dinero en este momento, ¿ok? Y eso lo está reflejando esa estadística que vos traes. Así que eso es muy importante. Ahora, fíjense cómo el mercado aquí respetó las zonas que habíamos dicho. Cuando hice el Trading View la semana pasada, estábamos alrededor de los 3.901. Yo le decía que estas zonas eran importantes y miren que cada vez que llegaba esta zona reaccionaba tanto para abajo como para arriba. Y miren aquí, el mercado llegó a, primero, llegó a 3.810, ¿ok? Y yo les había dicho a ustedes que era 3.806, así que llegó prácticamente igual. Y ahí consolidó hasta que el día viernes llegó a 3.784 y yo les había dicho 3.772. Así que el mercado, haciéndolo previsto, en este momento está en un área sumamente peligrosa. Aquí hay una lucha muy, muy fuerte entre vendedores y compradores. Entonces, ya les digo a ustedes que si el mercado logra pasar por ahí, se va a ir a 3.716 y posteriormente ahí se va a ir al precio de los 3.675 y posteriormente 3.629. Así que lo que pase aquí creo que va a definir, y eso seguramente pasa a principio de la semana que viene, se va a definir lo que va a ser el futuro inmediato. Y si esto realmente es simplemente un retroceso para mi mayor continuación, chocando con el área fuerte que les dije de soporte, o si definitivamente se va con fuerza hacia las áreas que les acabo de comentar. Ahora, en el caso del Enqueue, fíjense como el Enqueue sí pasa esa línea de tendencia fuerte, pero se topa con un soporte importante. Digamos, el último soporte que queda en esta área, pudiera el mercado tal vez tener algún tipo de reacción y ver si hace un hombro cabeza a hombro, o si definitivamente termina de pasar este soporte para ir al precio mínimamente de 11.623. Fíjense como el volumen también fue altísimo estos últimos tres días, incluso niveles que no se veían desde aproximadamente septiembre, cuando sí se dio una caída bárbara, pero en el caso de las tecnológicas sí hay una afectación fuerte, en este caso se ve claramente, y esta sí llama bastante, bastante la atención. Si vemos un gráfico más detallado, nos damos cuenta, miren como el mercado llegó justo a la zona donde yo les había dicho que aquí había muchísimos vendedores, perdón, compradores, y ahí el mercado logra reaccionar un par de veces con fuerza, una casi exacta, otra hubo un sobrepaso fuerte y ahí DC vuelve, pero mientras esté por encima, por debajo de esta línea de tendencia, el mercado todavía puede seguir bajando hacia cualquiera de estos precios objetivos. Si logra romper arriba, se nos va y empieza el escenario en largo, mínimamente hasta 13.326, y posteriormente llegaría más o menos hacia 13.720. Así que hay que estar muy atento a lo que vaya a pasar igual este fin de semana, empieza una pequeña compresión aquí, vamos a ver cuál es el desenlace, pero hay que estar súper pendiente porque las tecnológicas verdaderamente se están viendo afectadas. En el caso del índice que mide la volatilidad, miren como rebota de manera importante, sobre todo los jueves, y choca contra una zona de resistencia interesante, vamos a ver qué está pasando allí de manera importante, porque fíjate que ya lo ha hecho en el pasado, de hecho en el pasado hizo aumentos un poco más fuertes, así que vamos a ver si el mercado logra pasar esta línea de tendencia que acabo de dibujar, si el mercado logra pasar de aquí, ahí sí pudiera venir un movimiento completamente fuerte y hay que estar preparado. Pero mientras tanto, en este momento, todavía está en zonas controlables, todavía está en zonas donde el mercado pudiera seguir, digamos, manteniéndose en esta zona importante desde el punto de vista del VIX, y eso es lo que significa que las acciones probablemente puedan empezar a subir. Pero mientras tanto, hay que estar súper atento, creo que insisto, lunes y martes van a ser muy importantes. En cuanto al oro, fíjense cómo pasa mi última zona de soporte, y de ahí se manda dos velas tremendas. El oro registró prácticamente su peor pérdida mensual en el año 2016, luego de que la mayoría de las materias primas y definitivamente los índices en Estados Unidos cayeron fuertemente. Así que bueno, hay que estar súper pendiente, porque de verdad que el oro empieza a preocupar. Mi próximo precio de objetivo es 1.675, y si logra pasar de ahí, le comparto los otros dos. El oro va a subir, probablemente vaya a subir en algún momento, pero mientras esté con estas caídas bárbaras, puede seguir bajando sin ningún tipo de problema. Así que aquí el área importante va a ser alrededor de los 1.670, porque definitivamente el oro va a estar sufriendo bastante en el caso de que logre pasar este importante precio. En el caso del petróleo, el petróleo, mientras esté por encima de esta línea de tendencia, puede seguir subiendo. El tema de la vacuna está ayudando bastante. Ahora más, si se da el tema de la reactivación económica, a pesar de esa bajada del viernes, sigo pensando que mientras esté por encima de esta línea de tendencia, el petróleo se sigue comportando tal cual. Ahora, en el caso del Bitcoin, miren que aquí está la corrección que les había comentado, que estaba esperando. Se los había comentado prácticamente estando desde aquí. Ahora hay que ver a dónde puede llegar, incluso puede llegar a los 40.000, y todavía seguir siendo un retroceso para mayor continuación. Pero es que el Bitcoin nos tiene acostumbrado a esto. La volatilidad es parte de él. Así que si logra pasar los 40.333, probablemente pudiera estar llegando al área de los 29.100. Así que ténganlo en cuenta porque esto es importante. Yo creo que a mediano o largo plazo el Bitcoin va a seguir subiendo, pero mientras tanto, simplemente una corrección que tiene que tener es sana y es normal el Bitcoin. Es algo que siempre, siempre, siempre está pasando. En el caso de las noticias, fíjense que el lunes tenemos una noticia importante, que es el Manufacturing PMI a las 10 de la mañana. Luego tenemos, martes no hay noticias importantes, luego el miércoles el Crude Oil, y el Service PMI, que también es importante. Ya luego el jueves empiezan los pesos pesados, empieza la reunión de los PEC, importante para entender qué es lo que están pensando, qué van a hacer con la producción. También va a hablar Pabola a las 12 del mediodía, hora de Nueva York, importante. Y el viernes viene el día prácticamente del empleo, para entender qué es lo que está pasando allí en ese sentido y qué fue lo que pasó el mes anterior. Así que bueno, una semana con pocas noticias, pero las que hay son bastante, bastante importantes. Bueno, Fren, ¿qué te pareció este video? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios porque me interesa conocer qué piensas o si tienes alguna duda, me gusta ver todos los comentarios y responderlo. Te invito a que visites ya mismo mi canal personal de YouTube, donde me consigues como Danny Pérez Trader, donde acabo de publicar una clase completa sobre los SPAC, que es un instrumento que se volvió a poner de moda en la bolsa de valores en estos tiempos, y veremos si es una buena oportunidad de inversión e interesante en esta época. Quiero recomendarte que visites nuestro website mdctradingacademy.com. Allí vas a encontrar nuestro curso introductorio sin ningún tipo de costo. Es una cortesía que tenemos para ti, donde podrás ver más de 4 horas de contenido de altísimo valor, que puedas tener un criterio claro sobre el trading y sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, Fren, no te olvides de darle like a este video. Esto ayuda a que YouTube lo muestre a muchísimas más personas. Además, es una forma de decirme que el contenido te aportó muchísimo valor. Ya sabes, soy Dani Pérez y me puedes conseguir tanto en Instagram como en YouTube como Dani Pérez Traigo. Así que nos vemos en un próximo episodio del Trading Viewprint. Abrazo grande. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!